Así es Manolito, hoy vamos a hablar acerca de lo que ha pasado ayer. Qué día, ¿no? Mira estas imágenes. Shopping Norte, lo comentábamos hace un momento. Vamos a escuchar un poco. Esto ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana con 20 minutos. Se avivó el fuego, comenzó a salir este humo, esta humareda. Mira el personal de seguridad, de bombero, de shopping más bien. Quienes trataban, quienes trataban de desofocar las llamas, pero vanos fueron los esfuerzos. Mire, una de las vendedoras, desesperada, porque quería ingresar, sacar el teléfono móvil, teléfono celular. ¿Para qué? Para alertar a los dueños de la tienda de lo que estaba sucediendo. Pero claro, en ese momento era imposible ingresar y era peligroso también. El momento en el que llegan los bomberos, hacen una evaluación del lugar, continuaba saliendo el humo. Ha sido realmente un momento muy, muy preocupante, muy tenso, muy alarmante. Fue caótico en determinado momento, sí, porque la gente, hubo un momento en el que uno de los oficiales de policía estaba pidiéndole a la población que salga, que evacúe el shopping norte por el riesgo que existía. No ha sido el único incendio que se ha registrado en La Paz el día de ayer. Por eso le decía, ha sido un día de mucho trabajo para los bomberos en esta ciudad. Y justamente me encuentro con los responsables, vamos a ir al otro sector para conversar con ellos. El teniente está con nosotros, también la subteniente, bienvenido. Teniente, ¿cómo está? Muy bien. Muy buenos días. Vaya día, ¿no, teniente? Sí, ha sido un día muy aburdo el día de ayer con relación a la tensión de dos incendios que se han suscitado tanto en el shopping norte y en la zona de Villa Fátima. Hablemos de este, porque este ocurrió primero, el del shopping norte. Sí. Ha sido un momento difícil, reciben la llamada. Relátenos un poco lo que sucedió. Bien, a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, bomberos se constituyen lo que es el shopping norte, ¿no? Y verifican el incendio en uno de los ambientes, en el quinto nivel. Es una juguetería, ¿no? Donde había bastante material combustible, entonces se empieza a compulsionar, como ha visto. ¿Material combustible a qué nos referimos, por ejemplo? A todo aquello que puede arder, ¿no? Puede ser tela, madera, cartón. Plásticos. Plástico en esta situación, ¿no? Que así bastante tóxico. Sí. Sí. ¿Y cómo es posible que pueda expandirse tan rápido? Bueno, la propagación se basa, digamos, en la calor, la convección, ¿no? Y la radiación, ¿no? Que simplemente consta de segundos. Cuando esta situación no es controlada, este es el resultado, ¿no? Que de un pequeño conato de fuego incipiente llega a producirse lo que es un incendio de magnitud. Algo que nos ha llamado la atención es que no se veían llamas, no se veía el fuego como tal. Solamente este, el humo o la humareda, o es que el fuego estaba más... No, estaba más adentro. Estaba en un depósito de la tienda. Bien. ¿Qué pasó en este depósito? ¿Qué falló? Bueno, se presume, ¿no? Que es por causas eléctricas la ignición de este incendio, ¿no? Una vez que se ha realizado la remoción en su totalidad y el apagado de todos los fuegos de calor, bomberos han determinado, ¿no? Han verificado que las causas, repito, han sido por causas eléctricas. Ya la instalación es una instalación antigua, había habido una improvisación, ¿no? Un empalma, habían puesto un cable grueso o uno delgado, el cual ha provocado el calentamiento del térmico. Y este, este, había sido la ignición de este incendio. Bien. Subteniente, Joana Cruz, cuando ocurre este tipo de siniestros, este tipo de incidentes, ¿qué es lo primero que hacen los bomberos? Sí, buen día. Lo primero que nosotros podemos indicar es justamente el auxilio, ¿no? Como indica acá el teniente, tenemos que actuar rápidamente, lo que son los equipos especializados para cada bombero. Tenemos que tener un equipo de respiración autónomo para poder ingresar, porque realmente es muy tóxico el ambiente. Lo hemos vivido, no se podía ni respirar, ni hablar, ni nada. Empieza a dañar los ojos y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, prever, ¿no? Lo que es el equipo para el personal de bomberos, anteladamente, obviamente, tenemos que hacer el auxilio a las personas que están en el interior, a ver los clientes, las personas que tienen los shopping que están por acá. es solamente evacuarlos. Lo primero que puede hacer es evacuarlos. Ya con el área despejada y con solo persona policial, entonces, resguardar al personal policial, con lo que son los equipos que nos van a ayudar a poder intervenir internamente, y ya con el uso del agua, con el uso de equipo, y a poder sofocar eso. Teniente, ¿hubo algún momento en el que no encontraban una toma de agua acá dentro de Shopping? No. Personal de bomberos consta con varios vehículos para asistencia a este tipo de casos, ¿no? Ha desplegado sus dos cisternas que tiene, e incluso se ha coordinado también con la alcaldía para que pueda despegar un cisterna más en el arco, por los casos, ¿no? Pero no, en el tema de agua no ha habido problema alguno. Por esa situación se puede controlar también este tema del incendio. Porque intentaron meter, bueno, metieron la manguera por la parte superior. La manga por arriba era una opción, ¿no? Simplemente ha sido el llevar un equipo de bomberos conlleva bastante esfuerzo físico, ¿no? Al tener un equipo estructural, un casco, una máscara, un chaquetón, incluso hasta para el bombero es un poco dificultoso porque ustedes se dan cuenta, han ingresado subiendo las gradas. Claro que sí. Desde un principio ha sido ya un poco cansador, ¿no? Porque al momento de subir con todo ese equipo, resguardando su propia seguridad, su integridad física de cada bombero, entonces hacen esfuerzo físico, por el cual también nuestros camaradas se han cansado, ¿no? Evidentemente la manga tiene un determinado peso, entonces ha sido un poco difícil manipular. Pero al fin y al cabo eso se ha podido controlar, se ha podido sofocar, ¿no? El incendio, como pudió haber ayer. Tenemos el momento, por favor, si me ayudan en control central, cuando el propietario de un restaurante, conjuntamente la policía, suben justamente un piso más donde se encontraba este patio de comidas y sucede esto. Le vamos a mostrar esas imágenes para que usted pueda comprender con nosotros todo lo que ha sucedido, si es que recién lo está viendo en este momento, es el trabajo de bomberos que ha realizado el apagado de este incendio dentro de una tienda, sí, donde había objetos inflamables, según ha reportado también el teniente Hans Barbolín. Mira cómo salía el humo. Y eso era lo que más llamaba la atención, ¿no? Sí, como le digo, había bastante material combustible que se estaba quemando y eso era lo que estaba produciendo el monóxido de carbono, como puede ver ahí en el incendio. Ha sido momentos muy tensos. Y usted está viendo en este momento los carros bomberos, ¿no? Sí. Llegaron. Nuestros vehículos que se encontraban en el exterior del edificio, dándonos el apoyo al personal que se encontraba en el interior. Muy bien. Vamos a ver estas imágenes, por favor. Son los dueños del restaurante, el piso de arriba, quienes alertaban de que había garrafas, evidentemente sí las había. ¿Qué riesgo existía? No, no había ningún riesgo alguno, ¿no? Porque no se encontraban cerca lo que era en sí, lo que es el incendio, ¿no? Se ha verificado, se ha enfriado también ciertas garrafas, pero también se ha dado a conocer que no había riesgo alguno de que puedan defragar las mismas. Eso, ¿no? No explotan las garrafas, ¿no? No, sí, exacto. Bueno, esto es importante aclararlo. Ahora, algunas personas que no quieren salir de sus negocios, que primero quieren cerrar las puertas, que quieren dejar a todos bajo control. Sí, había personas que no querían abandonar sus puestos de venta, sus negocios, ¿no? Las razones, bueno, ellas dependen, ellas ya verán. Pero la policía, tanto igual que bomberos, tiene la obligación de evacuar en este tipo de situaciones todo el edificio, ¿no? Para desbordar más que todo la integridad física de las mismas personas que se encontraban ahí. Subteniente, ¿cuál era el riesgo, tomando en cuenta que estamos hablando de un edificio bastante antiguo? Un edificio donde tal vez era un poco difícil que la población o la gente que estaba en el lugar pueda salir rápidamente. ¿Qué podía suceder? Bueno, el riesgo más propenso que se tiene en estos casos es que no haya un área de emergencia de salida, que no haya puntos de ventilación más rápidos, que podamos acceder a ellos para ir ambientando el lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en cada ambiente tiene que tener un área de salida de emergencia, un lugar en donde se puedan concentrar las personas y hacer el conteo debido para indicar que no hay nadie desaparecido y también pues una serie de ventilación realmente percibibles por la gente que indiquen que por acá se puede salir lo más rápido, que esta es la ventana que se puede abrir para que se vaya ambientando poco a poco porque usted ve que el monóxido de carbono se pone en todo el ambiente y mira que a un punto de invisibilidad esto puede perjudicar a una persona, se puede desmayar y podemos contar con un desaparecido que realmente sería lamentable. Y en el momento de que toda la gente comience a salir hasta pisarlo y de todo como se ha visto en otros casos, ¿no? Exactamente. Bueno, teniente, ¿qué pasa con los hidrantes? ¿Un sistema hidrante es correcto el término? Sí. Acá en el centro, en La Paz, cuestionábamos mucho esto porque estamos cerca a varias instituciones, instituciones públicas, hoteles, la Casa Grande del Pueblo, Plaza Murillo, ¿hay hidrantes? Sí, acá en el centro de la ciudad, personas de bomberos cuentan con unos hidrantes, ¿no?, que se encuentran, premediaciones, pero no en su mayoría, en su totalidad están activos. De unos 10 funcionaron unos 3, ¿no? Ese es el problema que se tiene. ¿No están funcionando? En su totalidad, no, pero sí unos cuantos, sí. Bien, vamos a hablar de otro hecho porque realmente ha sido una jornada muy difícil para los bomberos y les vamos a mostrar las imágenes de lo que ha ocurrido en Villa Fátima. Un incendio también, y lo vamos a ver en este momento. Mire, la unidad de bomberos también llegando hasta el lugar. ¿Qué pasó en este caso, teniente? Bueno, en el transcurso de la tarde, ¿no?, como ven las imágenes, igual personas de bomberos se constituyen en la zona de Villa Fátima tendría ese tipo de incidentes, otro incendio, ¿no? Y se ha producido en uno de los ambientes de un tercer piso de un inmueble. Al momento de realizar la sufocación, su totalidad de ese incendio, personal de bomberos ingresa al lugar, ¿no?, y se tiene por información de los propietarios del inmueble que había sido consecuencia de una cápsula de gas. Eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ingresado al lugar primero y hemos determinado, al momento de hacer la remoción, que no se encuentra ninguna cápsula y se sabe entender eso a los señores, a los propietarios. Entonces, ¿qué provocó este incendio? Bueno, había cable cachamoscado, entonces esto podría haber sido por corte de circuito igual, porque había bastante, era un depósito de ropa, sí. Pero, ¿en ese momento estaban sucediendo enfrentamientos? No, en ese momento no, anteriormente sí. ¿Ya hubo otro incendio? ¿Perdón? ¿Ya hubo otro incendio en ese lugar? Mmm, más que todo, quema de basura, incendios forestales, sí, pero un incendio estructural como este, no. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué lo provocó? Se ha deducido que posiblemente la causa sea por corte de circuito, porque se ha encontrado cable chamoscado ahí. Escuchamos en algún momento a uno de los policías decir que incluso los cocaleros estaban lanzando botellas con combustible, prendidas, ¿eso es cierto? Bueno, eso se denomina bomba molotov. No, no se puede verificar, ¿no?, a los cocaleros que tengan esa reacción para la policía, ¿no? Pero sí, se puede ver el día de ayer que los agentes químicos que iban hacia ellos, los mismos cocaleros son los que botaban de hacer llegar a los domicilios. ¿Es posible que se provoque un incendio con cachorros de dinamita o con los gases, las cápsulas de gas? Puede ser una cápsula de gas que sea la ignición de un incendio, ¿no?, por el tema de la calor. La dinamita, no. Simplemente la dinamita llega a destrozar lo que es el ambiente. A detonar. Exacto, al momento de detonar. Ahora, ¿no será posible que una cápsula del gas haya llegado y justamente impactado contra el cable? No, como le digo, al momento de hacer el apagado de este incendio, había fuego en el interior, ¿no? Se ha logrado sofocar y inmediatamente se ha hecho la remoción buscando las posibles causas. Pero como ellos decían que había una cápsula, eso es falso. No había nada. Simplemente se han encontrado... Ustedes fueron los primeros en llegar. Exacto. Evidentemente las familias estaban ahí. Claro. En presencia de ellos hemos buscado, ¿no? Hemos hecho la remoción posterior. Entonces, el sano entender que tampoco se encontró nada. No había prácticamente nada. Bien. ¿Cómo ha quedado esta infraestructura? Bueno, gracias a Dios es un departamento muy grande, ¿no? Lo único que ha sufrido daño ha sido un pequeño cuarto, de dos por un metro y medio. Era para parecer un depósito de ropa, ¿no? En su totalidad ha sido afectada, ¿no? Porque no ha quedado nada para poder recuperar. Pero los demás ambientes no tenían problema alguno. Los enfrentamientos parece que van a continuar, Teniente. Sí. ¿Cuál es la recomendación para los vecinos de esta zona que están ya cansados con todo esto? Bueno, la recomendación simplemente sería que no salgan a la calle, ¿no? En este tipo de situaciones. ¿Cómo tapar las ventanas para evitar que entre el gas, por ejemplo? Bueno, para evitar que entre este agente químico. Bueno, si ellos tienen preocupación, sería que pongan silicona. ¿Silicona a las ventanas? Nada más, sí. Bien. Quiero cerrar este contacto, por favor, hablando acerca de algo que es muy importante y siempre lo hemos venido hablando en nuestro medio de comunicación. La falta de recursos para su unidad, Teniente. Esta es una realidad. Eso es cierto. Ayer bien lo decía el señor director, ¿no? Con todo respeto, se pide, ¿no? Lo que es la gobernación y la alcaldía, que equipe a la personal de bomberos, ¿no? Con relación para la atención de este tipo de casos, ¿no? Porque de tener equipo tenemos, pero no es nuevo, si bien va a dar el término. Este equipo, sobre todo, que está el diario y no sirve, ¿no? Pero, como pueden ver, desde nuestros chaquetones, desde nuestros uniformes estructurales, son equipos que son de hace 15 años atrás, pero hasta el día de hoy sigue sirviendo para el personal de bomberos. Claro, porque no tiene más, tampoco. Exacto. Imagínese un hombre, una mujer, tener que enfrentarse al fuego. Lo que ponemos en la situación también de los policías, de los bomberos. Qué difícil, qué complicado, qué peligroso. Y más si no tienes los recursos, el equipo actualizado, moderno, están utilizando los de hace 15 años. Bueno, pues, quédese con nosotros, teniente, subteniente, por favor, porque estamos también con Giovanna Cárdenas. Desde el lugar donde ha ocurrido este incendio, Giovanna. Así es, Bania, nos encontramos en lo que es Villa Fátima, como puedes apreciar. Esto es lo que ha quedado de los enfrentamientos de ayer, el departamento, como lo mencionaban, que aún se encuentra dañado, tampoco ha sido tapado. Y bueno, la molestia de los vecinos obviamente es grande y van a tener más adelante, en un próximo contacto, vamos a tener una reunión con ellos porque van a sacar un voto irresolutivo. Pero la policía continúa en el sector Bania resguardando las calles aledañas a lo que es Adepcoca. Adepcoca, pues, ellos están a la espera de que ya no existan más conflictos y para evitar estos enfrentamientos que se han suscitado hace más de una semana. Muy bien, estamos viendo cómo ha quedado este lugar. ¿Qué se tiene que hacer en esta infraestructura, teniente? ¿Hay riesgo? Bueno, tienen que hacer una inspección, evidentemente tal vez el fuego debilitado, lo que es el techo de arriba, ¿no? Para ver si lo van a cambiar o lo van a quitar y nuevamente volverlo a construir para que no haya un plome de edificio. Que no vaya a ceder, ¿no? Claro, pero esto ha sido atendido en su debido momento, ¿no? Pero sí o sí ha sufrido un daño. Claro, y la estructura ya no puede ser tan sólida. Exacto. ¿No? Miren, así ha quedado este lugar. Algo más que nos quieras relatar, Giovanna, que dicen los vecinos preocupados, me imagino, hoy pueden registrarse nuevos enfrentamientos. Así es, Bania, bueno, los vecinos están bastante molestos y no solamente esas infraestructuras, sino que hay ventanas de otras casas, más arriba, por ejemplo, por el sector de Minasa, que han sido dañadas con piedras y, bueno, los enfrentamientos han derivado en esos daños a las viviendas. Como te decía también, Bania, más adelante vamos a tener contacto con los vecinos, quienes se están reuniendo, pues ya están cansados de estos enfrentamientos, pues son varios días que se encuentran con esos conflictos que no dan solución a este momento. Es cierto, ¿no?, subteniente, quienes más sufren son los niños, las personas de la tercera edad, personas enfermas, los animalitos también. Justamente, en el momento de que nos contamos, justamente con el reguardo policial, evitar ese tipo de enfrentamientos, pero no podemos contar con la ayuda de todas las personas, ¿no? Obviamente, como usted indica, es más afectado a lo que son los niños, personas mayores, mujeres, tal vez en el estado de gestación que están pasando, y al inhalar este gas, pues es un poco peligroso para todos. Que no tienen la culpa de nada, ¿no?, y de esos conflictos, realmente la situación es muy difícil para ellos. Más adelante estaremos conversando con los vecinos del lugar, quienes han determinado algo que le vamos a contar en breve. Pero ahora, volvemos al tema del shopping, por favor, Señor, mire cómo ha quedado este negocio. Le estamos reflejando las imágenes, el día de ayer los propietarios estaban haciendo el recuento de los daños, no quedó nada para rescatar, decía una de las propietarias. Mire el techo, ¿no? Le preguntaba hace un momento, teniente, cuál era el riesgo, que el fuego se expanda a la parte superior, avance al resto... Exacto, no solamente, incluso a la parte superior, podía propagarse a ambos lados, ¿no? Porque también había tiendas que estaban en riesgo. Claro. Gracias a Dios no se podía propagar. Ahora, en este caso, ¿qué tiene que suceder con esta infraestructura, que estamos viendo que está muy deteriorada? Bueno, van a tener que quitarlo, van a tener que demolerlo este lugar, y ya la administración va tomándose todo, ¿no?, después de ese tema. Reparaciones. Una reparación, exacto. Bueno, la tienda de al lado ha desocupado también por lo que ha ocurrido. Pero, en un momento, se hablaba de que incluso había tíner en uno de los negocios, teniente. Ah, no, mire, no teníamos nosotros información con relación a ese compuesto. Estábamos presentes, le cuento, en el momento, y uno de los propietarios de la peluquería decía, hay tíner, en poca cantidad, claro, ¿no? No puede ser. Pero eso era peligroso también, ¿no? Claro, bastante peligroso, porque se me quiere inflamable, ¿no? Pero no, no, no se ha encontrado tal compuesto en el lugar. ¿Se tiene que cambiar el sistema eléctrico de todo el edificio, o cómo? Bueno, tendrían que hacer una inspección, una revisión, y sí o sí tendrían que arreglar, si bien vale el término, ¿no? Porque, como le digo, ayer simplemente vi una improvisación entre los cables dentro del térmico. Han puesto un cable corto con uno delgado. Es el peor error. Exacto, es uno de los causantes para que se produzca un incendio, ¿no? Bueno, mire, así ha quedado, así ha quedado esta tienda. Los estantes incluso, ¿no? Teniente, ya no sirven. Se ha hecho un trabajo hormiga el día de ayer. Exacto, para poder sacar todo ese material combustible y para que no pueda seguir ardiendo. ¿Los extintores funcionaron en su momento? No había botellos de extintores ahí. No hemos podido verificar si había extintores. ¿En la tienda no había? Sí. Debería haber. Debería haber. Al tratarse de un lugar que tiene bastante carga de fuego, si me va al término, ¿no? Bastante ropa en esta situación, bastante muebles. Debería haber un extintor, por lo menos, para evitar este tipo de situación. Y no un extintor pasado, porque también tiene fecha de caducidad, ¿no? Muy bien. Subteniente Joana Cruz, Teniente Hans Barbolín, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por hablarnos de estos dos temas. En imágenes, por favor, los dos hechos que se han registrado. Pantalla dividida, usted está viendo cómo ha quedado esta tienda. Mire, todo este lado oscuro negro que se puede observar. Así ha quedado esta infraestructura. Y en la zona de Villa Fátima también, en uno de los pisos, cómo ha quedado, uno de los, de las tiendas también se dice, o depósito de ropa más bien. Los vecinos están molestos por esta situación, producto de los enfrentamientos, se ha registrado este incendio. Dos incendios, sí, de magnitud, los cuales han sido atendidos por la unidad operativa de bomberos, quienes demandan una mayor atención de las autoridades. Los vecinos necesitan actualizar el tema de los uniformes, el equipamiento, para poder contrarrestar estos incendios en la ciudad de La Paz y a nivel nacional, sin duda alguna. Continuamos con más.